A finales del siglo XIX, los inmigrantes japoneses llegaron a México en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Gracias a la industria pesquera, Ensenada fue uno de los lugares en los que lograron establecerse. La palabra Nikkei hace referencia a las comunidades de inmigrantes de origen japonés. Con motivo de los 125 años de la primera migración japonesa a tierras mexicanas, se inauguró la exposición Nikkei, Memorias de los japoneses en Ensenada. Visita esta exposición en el Museo Histórico Regional de Ensenada, de martes a domingo, de 9 a 16 horas, entrada libre. Gobierno de México